El almacén acogió esta mañana la inauguración de la exposición Entre Islas, una muestra que recoge los últimos trabajos pictóricos y audiovisuales del artista lanzaroteño Ildefonso Aguilar. Una exposición que bajo el título de Entre Islas recoge las experiencias personales tenidas en Lanzarote toda mi vida, en el medio en el que he desarrollado, en el paisaje que me he envuelto permanentemente y que ha sido el leitmotiv y el caballo de batalla de toda mi tarea creativa, tanto en la pintura como en la música o como en la fotografía. Y se incorpora desde hace ya casi 20 años a mi emoción, la Islandia. En estas piezas el autor refleja el paisaje de la isla así como su viento, la tierra, la luz o el agua. Es una exposición que la pintura tiene un gran contenido de los mares de lava, directamente a las estructuras volcánicas del suelo de la isla, de la piel de la isla. Me he interesado siempre mucho, pero ahora aquí la reflejo con mayor claridad y mayor intensidad, casi casi rayándonos en algunas ocasiones en la pintura figurativa, por decirlo de alguna manera. Se aprecia más el vínculo del paisaje y la presencia de ese paisaje volcánico en el suelo de la isla. La muestra se exhibirá en el almacén hasta el próximo 13 de julio.